La llamada propaganda negra llegó con fuerza en la última parte de las elecciones regionales. La queja de los candidatos está hoy en nuestra Comidilla Política, hora 13. El candidato a la Alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos, denunció propaganda negra en su contra como estrategia de última hora para incidir en el resultado del domingo. Es muy fácil crear un meme, ponerle cualquier frase a una persona y enviarla a todos lados como si lo hubiera dicho. Eso es lo peor que le puede pasar. Nosotros tenemos serias sospechas de cuál puede ser la campaña de la que provienen esas ideas. Ya han sido utilizadas en Medellín anteriormente. Ha sido un modus operandi ya que ha sido muy repetido. Y entendemos y les decimos a esas campañas, hombre, que esa no es la forma, que esa no es la forma. Que hagan política de frente, decente, con argumentos. Al final, el verdadero afectado es el ciudadano. Que es en las redes sociales, con panfletos en las calles, con muchísima plata porque eso no es lo que están haciendo para hablar en contra nuestra. Y a nosotros nos preocupa mucho eso porque esa no es la política que quieren ver los ciudadanos. Los ciudadanos quieren ideas, argumentos, propuestas, debate y no la bajeza de la politiquería. Los desesperados que seguramente no tienen mucho que mostrarle a la ciudad, que prefieren apostarles a hablar mal de los demás. El abogado y exconsejal, Charles Figueroa, aspira a la Alcaldía de la Estrella. A que nos dediquemos al senderismo, a que tengamos avistamientos de aves y aprovechemos esa gran riqueza que tenemos. Tenemos que frenar la construcción. El politólogo Sebastián Cardona quiere llegar a la Alcaldía de la Unión. Una lucha frontal contra la corrupción. La corrupción está llevando al departamento, al país y a todos los municipios de Colombia a los déficits fiscales mayores. Debemos acabar con la corrupción. El candidato a la Alcaldía de Río Negro, Rodrigo Hernández, propone mejorar el sistema de becas para los jóvenes rionegreros. Vamos a alimentar el Fondo de Educación Superior con 5 mil millones de pesos para permitir que ellos continúen en el nivel técnico, tecnológico o de ciclo profesional. Además, seguir fortaleciendo la media técnica que le permite a los jóvenes tener doble titulación.